Música 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 ¡Ajuntar! La zona del carácter animador La zona del riguardo y coordinación Sus dioses son reglas Por la tierra El humano se diste en su vida Disculpeza me entiende la naturaleza Por que no vía Un solito Me voy a vivir en realidad ¡Viviendas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!